Buenos días, Óscar. Ayer volviste a una titularidad después de mucho tiempo. ¿Cómo te encontraste? Sí, bueno, primero agradecerle a Dios porque después de nueve meses volví a jugar con el español y bueno, para mí fue bastante emotivo porque bueno, fue un largo tiempo que yo creo que ya ayer quedó atrás y muy contento. ¿Crees que es algo que se puede repetir y podemos ver ya definitivamente ese paso de David López al centro del campo y que vuelvas a ser titular? Bueno, ojalá que sea así para el bien mío porque bueno, al final uno siempre quiere jugar y entrena para eso pero eso ya es decisión del entrenador de quién juega o no. ¿Cómo puedes explicar lo que pasó ayer en diez minutos que de tener el partido ganado, 0-2, casi perderlo con ese penalti? Sí, yo creo que bueno, se vio un equipo diferente, prácticamente manejamos el partido 80 minutos, yo creo que por ahí regalamos los últimos 10 minutos que casi nos cuesta caro, pero me quedo con esa sensación del equipo, de que se vio un equipo unido, que siempre fue para adelante, yo creo que al final esas cosas hay que valorarlas mucho y yo creo que con eso es con lo que me quedo. Felicidades Oscar por haber vuelto. Gracias. Te pregunto porque me gustaría saber cómo está el vestuario, no ayer sino hoy. Bien, yo creo que bueno, después del partido de ayer también todos nos vamos con una sensación un poco rara porque teníamos el partido, como dije antes, dominados, 80 minutos que lo hicimos muy bien y yo creo que al final el equipo es consciente de eso, de que dejamos ir el partido a lo último y yo creo que está como ha estado siempre fuerte, está muy unido, está muy tranquilo y con ganas de seguir adelante porque bueno, trabajamos bien, el equipo siempre trabaja bien cada día y eso yo creo que es lo que nos va a dar tranquilidad o nos da esa tranquilidad. La segunda es referente aquí cada día a tus compañeros y sobre todo el entrenador hablan de volver a la liga que es la del español y hay mucha presión sobre que hay que ganar para volver a ponerse en puestos cercanos a Europa. ¿No crees que a lo mejor variando el discurso y empezando a marcar el objetivo de la salvación desde ahí se puede empezar a crear y a tranquilizaros? Bueno, yo a lo que veo el equipo está muy tranquilo, si te pones a ver la tabla yo creo que con dos partidos ya estamos ahí si ayer hubiéramos ganado yo creo que nos hubiéramos puesto, si no me equivoco, de 12 entonces yo creo que todo está muy junto, que ganando un partido ya va a cambiar las cosas y yo creo que apenas agarremos una buena racha vamos a estar allá arriba. Yo creo que el objetivo y lo que nos hemos planteado pronto se va a conseguir. Y la última, por mi parte, has vuelto, como decía Alex, a jugar y yo creo que a tiempo. Yo no sé si teniendo en cuenta que a lo mejor el entrenador dijo ayer que este equipo podía seguir teniendo oportunidades en el futuro. ¿Has llegado a plantearte salir en el mercado de invierno teniendo en cuenta que tienes un mundial a cinco meses de vista? No, yo, bueno, primero con lo que dices de seguir jugando yo creo que al final todos trabajamos para eso. O sea, hemos 25 que le ponemos difícil al entrenador para ver quién juega y yo creo que al final cuando uno ama esto o le gusta lo que hace, al final tiene que trabajar para jugar porque no es lo mismo estar entrenando que el jugar. Y lo otro no, o sea, yo estoy muy contento aquí. Tengo dos años ahorita que voy a cumplir en enero y quiero, bueno, terminar mi contrato aquí y hacerlo de la mejor manera porque desde que llegué me han tratado muy bien y de alguna manera tratar de retruir todo ese buen trato que he tenido durante ese tiempo. Hay un problema de confianza dentro del vestuario, lo digo porque ya son dos partidos seguidos que cuando tenéis un contratiempo dentro del juego, cuando llega un gol y la cosa se pone un poquito más complicada se ve una cierta sensación de bloqueo. No, porque bueno, ayer si se pone a analizar los 80 minutos que estuvimos, el equipo se vio con una serenidad a la hora de salir jugando, de tener una posesión grande del balón, de crear opciones de gol. Yo creo que esa es la sensación que ustedes pueden ver y que nosotros sentimos dentro del Camerino. Yo creo que la sensación que nosotros tenemos es tranquila, ¿me entiendes? Y yo creo que, como les dije antes, esto en cualquier momento va a dar un giro completo y vamos a estar donde merecemos estar. Yo te escucho hablar mucho de los 80 minutos, pero ¿no tendríamos que analizar un poquito más los 10 minutos finales, aquello que se hace mal? Claro, eso yo creo que siempre, ¿me entiendes? Pero yo, por las preguntas que me han hecho, yo me baso en eso. Pero nosotros tenemos claro, y lo dije antes, nos vamos con una sensación rara porque regalamos los últimos 10 minutos. Y yo creo que nosotros no nos podemos permitir eso. Y al final tenemos que mejorar. Y eso es algo que siempre se trabaja aquí. O sea, a veces cuando se gana se corrige y cuando se pierde también. Y yo creo que en este caso tenemos que mejorar ese laxo porque fue muy corto. La segunda. Yo me acuerdo que te has quedado sin vacaciones, has trabajado mucho durante la lesión. ¿A ti te ha dolido no reaparecer antes? Siendo que estabas bien porque incluso debutaste con tu selección antes que con tu club. No, porque bueno, al final, habemos 25 aquí. Y al final todos estamos a un igual nivel y todo el mundo trabaja por igual. Obviamente uno cuando se pone a ver lo individual siempre quiere jugar. Pero al final eso es algo grupal. Y yo creo que lo más importante aquí es el español, no es el beneficio personal. Y yo creo que lo más importante aquí es el español. Gracias. 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 Gracias.